Con el objetivo de tener imparcialidad, el equipo del informativo Telesangil dialogó con el alcalde de los angileños respecto a las denuncias hechas en los medios de comunicación por parte del abogado Gustavo Rodríguez respecto a presuntas irregularidades en contratos que se firmarían próximamente por parte de la administración municipal. Dice el mandatario que invita a la ciudadanía a conocer dicha contratación en la página web del municipio. Algo muy importante es que todos los angileños pueden visitar la página de contratación del municipio. Ahí están publicados los procesos que actualmente se adelantan. Entre otros está el proceso para la adjudicación en el mejoramiento de las vías terciarias. Recordemos que hoy las vías rurales no solo de San Gil, de Colombia, están destruidas y más las nuestras por las inclemencias del clima. Así que necesitamos urgentemente atenderlas. Hay una gran preocupación por los presidentes de la Junta de Acción Comunal, eso lo entendemos. Carecemos de los recursos para atenderlas todas, pero vamos a iniciar con un tramo. Manifiesta el alcalde Ariel Rojas que es importante que la comunidad conozca estos procesos de contratación, los cuales son publicados en la página web del municipio. Igualmente en la oficina jurídica reposan los documentos y ante cualquier posible irregularidad, invita a los ciudadanos a que lleven sus denuncias a las entidades competentes para que investiguen. Esos procesos en estos momentos están en curso, cualquier persona puede inmediatamente verificar el procedimiento, los pasos para que se den cuenta que se están haciendo de forma muy transparente. Si hay alguna irregularidad por favor denúncienla a tiempo, no esperemos que las cosas sucedan después para denunciar. Entonces las advertencias que siempre hacemos, sobre todo la oficina jurídica, es hacerlo de manera muy transparente. Igualmente tenemos otros procesos, entre ellos la cafetería del colegio San Carlos y otros, otros que en estos momentos pueden cualquier persona, repito, cualquier ciudadano, convertirse en veedor y hacer las preguntas, las observaciones o las advertencias correspondientes del caso.